Muy buenas a todos amigos, estamos en Dawn of the Man Y... Hola, me llamo Zarak, soy uno de los ancianos de la aldea Hoy he cosechado un poquito de carne para nuestros habitantes de esta aldea Todos tenemos nuestra tarea Y hoy vamos a aprender a domesticar cabras Así que, let's go Vamos a ver... ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué me dices? Zarak, el viejecillo Bueno, ha pasado un poquito de tiempo, ¿no? Han pasado unos cuantos días, hemos pasado un par de inviernos He construido aquí otro de paja, otro montón de heno de estos Porque este estaba prácticamente a tope Llegan las nuevas cosechas Como veis ya está aquí todo arriba levantado Cultivan bastante rápido, la verdad Empieza aquí el otoño, hacen pim, pim O sea, la primavera, empiezan pim, 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 pim Lo ponen todo, en el veranito se va cultivando Y en el otoño, es decir, al mes que viene Ojo Bueno, pues Tarak, el de la introducción Bueno, pues Tarak nos ha dejado, ¿vale? Nos ha hecho la introducción Y nos ha dejado Efectivamente, ahí está Tú coge lo que necesites y deja el cuerpo tirado Ya así es otro día Pues nada La introducción de Tarak Te recordaremos siempre Bueno, el caso Recordamos que el último episodio nos vinieron ya a atacar por primera vez Pero, pero, he decidido que en vez de implementar en defensas He implementado en cultivos y demás ¿No? Pues pusimos los cultivitos Tenemos once de pan El invierno es bastante más factible Y con pan, ¿vale? Se ponen aquí a saco A darle a los panecillos Aunque ahora mismo no hay nada ¿Sabes? Pero se ponen ahí a lo loco a darle a los panecillos Con lo cual te consumen mucho menos carne Menos pescado Y menos vegetales Con lo cual El invierno ya Lo estamos pasando bastante bien Cuestiones Capacidad 27 De población 26 Porque Tarak nos ha dejado Con lo cual estamos en el límite Podríamos hacer más casas para que viniese más gente Pero Tengo el handicap de que me falta cuero ¿Vale? O sea, pieles, perdón Necesito pieles Porque la verdad es que No puedo cazar gran cosa por estos lares Vea, es decir eso Y aparece que una cabra Bueno, un muflon ¿Vale? Entonces Lo que viene a ser animales No tengo casi He mandado a esta zona Ponerlo de caza Que de hecho la voy a mover Ligeramente Y me trae la carne desde aquí ¿Sabéis? O sea, que flipar Yo no sé si alguno vendrá muerto o no Pero ahí vienen Aprovechando que tengo un muflon Y tengo 12 puntos Vamos a aprender La domesticación de cabras Entonces vamos a ver Domesticación de cabras La tecnología de la detectación de cabras Una de las características que se han investigado Podrás capturar animales salvajes O comprarlos a mercaderes Me ha venido hace un momento el mercader Me dice 200 ¿Sabes? Y he dicho A la corre Para poder capturar un animal salvaje Tendrás que seleccionar un animal joven Del tipo apropiado Y luego hacer clic en el botón de captura ¿Vale? Siempre jóvenes Dice Asegúrate de tener la capacidad suficiente En tus establos O de lo contrario Los animales morirán en invierno O sea que hay que tener establos Es decir que yo creo que ya de aquí Residencial nada Evidentemente Almacenamiento Son chozas Almacen Y granero Y en producción ¿Y dónde está el establo, macho? Transporte Nada Espiritual Al menos Choza Establos Claro O sea que Me estás diciendo Domesticación Requiere Vale Los establos requieren Domesticación De cabras Pero claro Vamos Vamos a ver por partes Yo para hacer establos Tengo que venirme Aquí Vale Entonces me pedían dos requisitos El de cabras Vale Pues necesitamos un par de puntos Para poder hacer establos Pero vamos Que no tengas establos No significa ¿Dónde está el buflo en este? Este es mayor Pues Por ser mayor Vas a pillar Vale Pues ahora hay que buscar Cabras En la búsqueda De la cabra En la búsqueda De la cabra Cerditos No puedo Bisontes Bisontes Más bisontes Vale Lado derecho No Vamos a venirnos Al lado izquierdo Que aquí tampoco hay cabras También ya te lo digo yo Ok Vamos a hacer Una batida A ver Las cabras están en las montañas ¿No? Pues Vamos a ver Por muy lejos Que me tenga que ir Mira aquí hay cabras Vale Cabra con tesa Porque el papá No nos deja La mamá tampoco Quiero aquí Y la mamá no nos deja Bueno pues Me vais a prestar A vuestras crías ¿Vale? A ver Crack Giro de cámara Giro de cámara correctamente Acercamos lo máximo posible Y pinchamos Ahí lo tenemos Ole Ole Vale Y de estos no me van a dejar ¿No? Reno joven Vale Renos no podemos domesticar Ok 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 Pues vamos a ponerlo aquí en plan por 8 Vamos a seguir a las cabras Vamos a seguir lo que es la vida de una cabra joven Puedo girar la cámara ¿No? Si Y vamos a esperar a ver a que vengan Puedo controlar la velocidad Si No puedo quitar ahora Ay No quería hacer yo esto Para 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 Este no es ¿Dónde está mi cabra? Aquí Es que no No quería yo controlar Vale Bueno da igual No quería que saliese esto Pero sale No pasa nada No pasa nada Se supone que están viniendo Para Mira ahí viene Ahí viene Ahí viene Ahí viene nuestro domesticador de cabras Ya la llevarás a casa Ojo Vale Y te has quedado con la que no es Ah vale Mira aquí viene otro No le atacan No Están aquí los dos tranquilamente Vale Se supone que ya es nuestra Vale Han cambiado de aspecto y todo ¿Qué digo yo? Que si es nuestra Te la llevas a casa ¿No? Yo no puedo manejarla Pero La cosa no es que te lleves la cabra a casa Pregunto ¿Eh? Ordeñar Recurso agotado Tendrás que esperar hasta que se reponga Vale Y vas a esa casa ¿No? Y ahí vemos Como la cabra Atravesa la orilla del río Menuda que digo codrilos ¿Eh? Para llegar a casa A intentar sobrevivir Al invierno Espacio de estable insuficiente Para nuestros animales Ya lo sé Como que no tengo ninguno macho Un humano nuevo O sea unido al asentamiento Vale Tengo que hacer casas Madre mía la cabra ¿Eh? La cabra La cabra Se dirige al poblado Va a llegar en breve Si no soportará Un invierno Hay una tormentita Y a la cabra ¿Veis que bonita es? Y a la Vale Ahí Nuestras primeras cabras ¿Eh? Bueno vamos a quitarlas Vamos a dejar de hacer el lerdo Vale Entonces Cuestión Yo creo que con las cabras Podremos conseguir más pieles ¿Vale? Pero claro Hay que hacer un buen rebaño Para las cabras Bueno aquí por lo pronto Ya están cosechando ¿No? Vale Ahora ya se ve Como cosechan tranquilamente Perfecto Ya van cosechando Ya hemos entrado en el otoño Lo cosechan todo Nos lo guardan Tanto aquí como aquí Perfecto Y nos sirve para hacer el pan Vale Hasta aquí Correctísimo Va a llegar el invierno Así que ya estáis haciendo pan Porque habéis acabado con el pan ¿No? O sea Vamos a darle prioridad A hacer pan Vale Espacio suficiente Para nuestros animales Si si Pero si es que a ver Yo me vengo aquí Y te digo Crack Déjame hacer un Ay Que no me dejas hacer choza Así que tienes hasta el invierno Para ganar puntos extra Sea como sea ¿Dónde está la cabra? Todo esto No tenemos establo La cabra andará por ahí Como nos maten a la cabra Vais a flipar Bueno Las tormentas lo que hacen Es que se destropee Los edificios Vale Como veis aquí Va bajando la vida No se ve nada espectacular Pero el problema es Que por ejemplo Si un almacén Te baja demasiado No es capaz de almacenar cosas Pero bueno Con las lluvias de momento Los edificios se deterioran Al tenerlo en cuenta ¿Vale? Vale Vamos a poner aquí a tope Para que vayan subiendo puntos No tienen vestimentas Lo sé Es lo que hay Necesito atuendo de pieles Este lo que hace es cuero De hecho este está parado Este está parado Y lo único que lo uso Es para hacer piel seca Y con la piel seca Para hacer el cuero Así que no sé Por qué le eches Esto así No sé Hacerme pieles Chavales No sé ¿Qué queréis que os diga? Arcos tenemos de sobra No hace falta hacer más Podéis darle prioridad A las pieles ¿Sabes? De momento que vayan haciendo pan Ya tenemos seis Ahí vamos Seis, cinco Bueno tenemos también Para hacer carne y tal Se prevé un invierno Bastante estable ¿Eh? No sé si hacer algún trineo más ¿Y a ti qué te pasa? ¿Por qué estás triste? Tienes la moral baja ¿Por qué? Este humano tiene estadísticas bajas Realizando las tareas Con menor eficiencia Sí, pero si no me dices El por qué ¿Eh? El por qué Vamos a hacer Vamos a hacer Unos cuantos trineos No sea que sea por Yo que sé Porque tengan A ver si le acabo de dar A ver, quieto Vale, no hay establos Tal No quedan ranulos de almacenamiento Vale, hay que hacer Otro almacén más No puedo ampliarlo ya, macho Porque madre mía O voy a hacer de almacenes Aquí la virgen Bueno, pues nada No pasa nada No pasa nada ¿Quieres un almacén más? Le hacemos un almacén más ¿Vale? Sin problemas Otra cosa que me he dado cuenta Es que no puedes mover objetos Reciclar Pero yo Si quiero moverlo No tengo como moverlo Pero bueno, vale Esto por un lado Ya tienes un almacén Eh, a ver Somos 27 Ahora mismo no me interesa Más población ¿Vale? Vamos a hacer más trineos Otro por aquí Otro por aquí Y otro por aquí Que no os falten los trineos Chavales Venga A tope con los trineos Vamos a darle aquí Un puntito más Darle a los trineos A tope Se acerca el invierno Nos vamos a quedar sin cabras Que lo sepáis Que por cierto No sé ni dónde están ¿Sabes? O sea, si yo me vengo Aquí por ejemplo Y pongo animales ¿Dónde están las cabras? Ni pincho Ni corto Ni perezoso No me dice nada No me dice nada de nada Animales que necesitan refugio Dos ¿Por qué? Porque tengo cinco puntitos Me podría subir un par de puntitos más Así como el que no quiere la cosa Entre tú y yo, ¿sabes? A ver, ¿cuántos tocones tengo? Veintiocho Y hasta aquí a cortar árboles Área de trabajo de Silex agotada ¿Dónde estaba el área de trabajo de Silex? Aquí Que está agotada ¿Y esto qué? Caraca No sé, vamos Hacemos así Editamos Habrá alguna otra por ahí Es cuestión de encontrarla Ahí hay una con poco Ahí hay otra con poco Vale, ya tenemos seis puntos Aquí hay una zona con varios No me llega todo, ¿no? Pero a estos dos sí Vale Ok Volvemos por aquí Vale En mercader ha llegado Vale Ahí lo tenemos A ver, ¿qué me ofreces? Lino Bla, 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 bla Silex por un lado Cuero por otro Un atuendo de cuero Sí me vale Me das cuero También me vale Excavación de pozos No me interesa Tela de lana Tampoco Y el lino Ahora mismo Tampoco Entonces ¿Qué podemos Darle? ¿Qué podemos Darle? Tengo Trece picos Si le damos Tres son Ya esto Y madera, ¿no? Vale Así estamos a la par Entonces ¿Me interesa algo más? Silex Lana Silex Lana Venga, así me vale Así de momento vale Necesito establos Las Las ovejas estas Las cabras van a morir Bueno, de momento No le baja la salud Y su nutrición es Ligera No tendrá que comer en invierno ¿Qué se le va a hacer? Seis puntos Necesito uno más, chavales Darle caña A ver quién aguanta más Si la cabra ¿Qué apostáis? ¿Aguanta la cabra el invierno o no? Según esto no aguantan, ¿eh? Si me dan un punto más Claro que los humanos a lo mejor tampoco lo aguantan ¿Sabes? Tengo catorce Somos veintisiete Sí, sí, sí Ya sé, ya sé Le bajará la comida Morirá de desnutrición Oye, aquí puede venir a comer, ¿no? ¿O cómo va la cosa? Puede venir a comer ahí ¡Ey! Quieto ahí Un punto In extremis Pero tenemos un punto A ver Requerido para A ver, el empajado Y me requiere para chozas y demás Vamos a hacerlo bien, ¿eh? No quiero fallar Esto es para Tipos de tela Zancos, puentes y demás Minería Aquí es para defensivo Para alfarería Con pozo de energía Tal Se supone que es este, ¿vale? Aprendemos este Quieto Pausamelo, pausamelo A ver, cabra Tecnología desbloqueada Vale Cabra Que a lo mejor te salvas No quiero ser yo Quien te diga lo contrario Vale, podemos hacer choza de almacenamiento Una choza para almacenar y conservar recursos Y esta, ¿vale? Estructura de almacenamiento Bueno, esta será más grande, ¿no? Y veo que necesito Me imagino que será barro o algo así Bueno, un granero Y el granero es para los animales Entiendo ¿Y dónde pongo yo el granero? Vamos a poner el granero Venga Aquí, que maravilla Y le vamos a dar prioridad ¿Vale? Le vamos a poner a velocidad 1 ¿Dónde están las cabras? Cabra, que te pierdo ¿Dónde estás? ¿Dónde está la cabra? Si hay que localizar a la cabra Por favor, que me la hagas A ver ¡Uy! Ya localizado Vale No tiene que comer También te lo digo ¿Vale? Vamos a ponerle velocidad por 2 A esto le vamos a quitar la prioridad Velocidad 3 Ahí ya El invierno está a punto de pasar La cabra se nos muere de hambre Ya le está bajando la vida 28 Antes de que muera Le voy a dar a que la sacrifiquen De hecho, hay otra cabra Que tiene que andar Por el estilo Yo creo que sí que va a sobrevivir Al invierno, ¿no? No sé, está la cosa ahí Estamos a menos 3 grados No te quiero decir nada ¿Sabes? La cabra bebiendo agua Cabra aguanta, ¿eh? Vamos, chavales A acabar con esto ¡Qué angustia! ¿Sobrevivirá la cabra? ¿Dónde estás, cabra? Ahí está tumbadita Y hay otra cabra por ahí ¡Ojo! ¡Cabra! Vale Calma, calma, calma ¡Cabra! Ya tienes dónde ir Leche, 30% A ver Granero Esto es un granero No es un... A ver si la he liado Espérate Que todo es posible Con los nervios Almacenamiento Claro, es que no es almacenamiento Es que es en casa Y es un establo ¡Ojo! ¡Qué liado, chaval! Lo mismo hemos sacrificado... Vale Perdona, cabra Que me he equivocado ¿Sabes? Que lo mismo no sobrevives Igualmente No lo hice aposta ¿Verdad? Cabra Te lo digo de verdad No lo hice aposta, ¿eh? Yo te juro Que quería salvarte la vida Pero me he dado cuenta De que... De que no ¿Sabes? Que podía haber sido Sí Que va a ser No Es más No te voy a sacrificar ¿Vale? No te voy a sacrificar Voy a esperar A ver si consiguen Construir la... Dios Salvar a la cabra Por Dios Uf Que nervios Que nervios Mira, mira Otra cabra viene aquí Como diciendo Dios mío Uf Esta tiene más pinta De sobrevivir, ¿eh? También te lo digo Tres de salud Ay Dios Vamos a perder una cabra Un contrustor... Necesitamos barro Bueno... 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 Necesitan barro Pues efectivamente ¿Dónde está la cabra? Dime que al menos Me vas a dar cuero Vale, vale Venga Que no sufra más Que no sufra más De verdad Que no sufra más Bueno Hemos tenido dos cabras Y un pequeño malentendido Pero... ¡Eh! No pasa nada de nada Ha sobrevivido en invierno El último animal Ha muerto Vale Aún no estábamos preparados Para tener ganado Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque necesitamos ahora... Madre mía Necesitamos... Barro Y para el barro Necesitamos la excavación de pozos ¿No? Me da conocimiento de alfarería Vale ¿Qué es lo que me da coger barro? Esto... Hay que tenerlo... Bien en cuenta, ¿eh? Yo diría que es la alfarería ¿Vale? Sí Me pone pozo Energía hidro... Sí, vale Esto lo que te hace permitir Es construir pozos Y esto te permite coger barro O eso se presupone Amigo Vale, 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 vale Entonces yo ahora puedo coger Como aprendemos aquí, ¿eh? Bueno, plantas, no Cogemos barro ¿Puedo coger de tres? ¿Colocarlo así estratégicamente? No Pues voy a coger barro de ahí Vamos a coger barro De ahí también Le he puesto encima del otro Del de pescado, ¿sabes? Es para flipar Vamos a moverlo Ligeramente Ahí Vale, 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 vale Y vamos a coger Como somos muchos, ¿sabes? También barro Por aquí Y aquí vamos a poner Otro de pescar Pescar Por aquí Ha muerto por vejez Burro salvaje Se ha escapado Lo ha intentado cazar Vale, no tienen vestimentas Vamos Vamos con calma, ¿vale? Vamos con calma Mira, ya están haciendo piel seca ¿Por qué? Las cabras Hay dos personas de la tribu Que gracias a las cabras Van a tener piel Sí, señor Vale, pues Van a empezar a recoger barro A masa, a tope Trineo ya no es utilizable Por dos ¿Cómo que ya no es utilizable? Ah, porque se habrán roto Ya tenemos diez de barro Bueno Entonces vamos a centrarnos Utilizamos un granero, ¿vale? Hice una choza construida A lo alto para mantener Alimento seco y conservado Durante el mayor tiempo posible Los graneros son Razonablemente duraderos Pero hace falta Repararlos de vez en cuando Requiere tecnología de empajado ¿Vale? O sea que se supone Que aquí la comida Se conserva mejor Que en estos sitios ¿Vale? O sea que la comida Van a empezar a traerla aquí A saco Me parece perfecto Si se conserva mejor Ojo, le da un clic Y no sé si se va a hacer Ah, mira, sí Se la llevan entera Pues mira, llévate el pescado Y de aquí Lévate este pescadito Ya está ¿Vale? Entonces me lo van a tener Todo aquí Que de momento Creo que con uno Voy a mantener Bastante bien la cosa Vale, el mercader Ha llegado Pla, 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 pla A ver, mercader ¿Qué me das, mercader? Me das una cabra Por valor de 50 Pues ahora que tengo El granero Te la voy a pillar Fíjate lo que te digo Hace un momento Me costaba 200 Como ya tengo La habilidad Ya me cuesta 50 ¿Sabes? No te quiero decir nada Entonces te vamos a dar Un par de lanzas Te vamos a dar Un par de esto Y me voy a llevar Es que es valor 70 Valor 65 todavía Esto era bastante, ¿no? ¿Esto qué es? Hot de Silex Arpón Lanzo de hueso ¿Y cuántos troncos tengo? Es que aún no me llega ¿Sabes? Pues venga Le metemos hasta Dejarnos 10 lanzas Y te pillo La piel seca 91 98 Y te apaño Un poquito Aquí con esto Vale ¿Cuánto cuesta esto? 32 Y el tanino este Lo consigo rápido ¿Verdad? A ver 119 Listo Venga Y así que me haga más vestimentas Atuendo de pieles Porque claro Se le va degastando Se le va rompiendo Con lo cual Pues oye Ahí estamos Bueno Bueno pues Ya tenemos granero Ya tenemos una cabra Por cierto ¿No? Tenemos una cabra Sí Y a ver Esta ranura puede contener Alimento para animales De los cuales Pues no sé Cómo lo alimentarán Ahora la verdad Vamos a ver A la cabra Vamos a ver A la cabra Si se la ve Que no se la ve Bueno la cabra Se supone que está ahí Dentro ¿No? Ojo Está aquí la cabra Cabra Hembra adulta Vale Pues ni tan mal Voy a ver si encontramos Trineo ya no es utilizable Un nuevo humano Se ha unido al asentamiento Vale Pues Yo me imagino Que necesito A ver Alimentar animales No hay animales En el interior Vale ¿Y cómo meto a la cabra En el interior? Pregunto eh Vaciar Establecer como prioridad alta Vale Mi pregunta es ¿Cómo meto a la cabra Aquí dentro? No sé O sea Tengo una cabra Mira Hemos cazado un Un megaloceros No sé qué Aquí La han dejado tibio Míralo Bueno Ni tan mal Vale Vamos a buscar Una cabra más Alguna cabra más A ver A ver Mira Vamos a hacer una cosa Mira Ah que estos son ciervos No son cabras Vale 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 Pues si son ciervos No cabras No nos vale Son ciervos Aquí hay un animal Que ha cazado a otro Un ciervo macho Un lobito Vale Y un león O sea ¿Hay un lobo? ¿Un león? Comiéndose los dos A la oveja ¿Sabes? Menudo tánden Han hecho ahí eh Menudo equipo Han dicho Mira Entre los dos podemos Vale Cabra Cabra Ya vamos a tener Dos más Y a ver A ver A ver Estos se van Vale Estos son los ciervos Nada Incluso Te vamos a cazar Estás bajo de vida Te vamos a cazar Te vamos a quitar Del medio Miramos Por aquí hay gente Cogiendo comida Y te voy a quitar Del medio Porque no quiero Tener problemas Contigo ¿Sabes? Mira 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 como se pone Uy Ya iba Ya iba Vale Pues mira Ya tenemos tres más Ok Pues ni tan mal ¿No? Ni tan mal Ahora la pregunta es ¿Vendrán aquí? Vale Megaloceros Ha escapado Bueno Nunca No vais a cazar Todos siempre Vale Vamos a esperar A ver si llegan Hasta aquí Y con la misma Dejamos el vídeo Venga Tendremos Tendremos ganado O no tendremos ganado Ahí Dame puntitos Dame puntitos ¿Habrá ganado O no habrá ganado Alimentar animales No hay animales En el interior Vienen dos cabras jóvenes Hágame usted el favor Venga hombre Llegan las cabras O no llegan las cabras Vamos muchachas Que no Que hay que llamar A Heidi Y a Pedro Mira aquí hay uno Pues vente para acá Vale El establo Es mucho establo Pero las cabras No entran ¿Eh? Mi pregunta es Tolos Establos Choza Tienda Vale Estos son tiendas ¿Verdad? Si Y ya tengo para construir También chozas Vale Correcto Choza con techo de paja Establos Para ganar animales Domésticos Pues si tengo animales ¿Por qué no entran tío? En su lugar De animales domésticos Se refugien En invierno Y pueden ser alimentados Y recibir agua Vale O sea que solo entran En el invierno Perfecto Y mientras tanto Pastan Ok Vale Ya está Decidido Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo capítulo No más Adiós Chao Chao